Bueno amigos, aquí tenemos una de 25 centavos, que bueno, no tengo certeza, pero parece ser que tengo un baño de cobre. Estoy limpiándola y parece ser, hombre, no las pulo, no las pulo, porque no me gusta pulir las monedas, como si las estropeara. Ya cometí hace 40 años unas de franco y me jodió bastante, porque las tengo ahí ahora todas rayadas, porque era limpiarlas. Entonces estas procuro no limpiarlas ya, pero les paso un poco alcohol o lo que sea, y un paño o un poco de detergente y lo que hago. A esta le pasé un poco de detergente y no fui capaz de quitarle, a mí me da la sensación que es un baño de cobre, me da esa sensación. Tengo un poco así tirando a vernello, a un rojo, y me da esa sensación. Vamos a darle la vuelta. Este es el 2014. Bueno, lo que se ve no tiene más error. Y aquí tengo que el 2 tiene, que está doblado, pero yo no veo el 2 doblado, ni veo, no veo nada doblado aquí. Así que, vamos a dejarlo con el baño ese de cobre, que yo pienso que es un baño de cobre. Y lo voy a dejar ahí. 2014, amigos. Vamos. Vamos.